No Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar, tramos de algo listo, que no voy a hacer olvidar. Y el tiempo es mucho tarde, y hasta me pongo a despegar. Y el tiempo es mucho tarde, y hasta me pongo a despegar. Y el tiempo es mucho tarde, y hasta me pongo a despegar. Y el tiempo es mucho tarde, y hasta me pongo. Y el tiempo es mucho tarde, y hasta me pongo a despegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!